El tema es que habla de un niño, pero no un niño tan afortunado como Abril, sino que es un niño que vivía en una población, las poblaciones eran tomas de terreno en Chile en los años 70, y este niño en una riada lo recogieron Joan Jara y Víctor, y a mí es una de las que más me gustan de Víctor, esta enorme canción que se llama Luchín, luchador, ese niño luchador, luchín, y que se le va a dedicar aquí a mi niña de esa realidad. Luchín, luchador, ese niño luchín, en los techos de Barranca jugaba el niño luchín, Con sus manitas moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el traballo lo miraba. En el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad. Con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el coluchito mojado. El caballo era otro juego, en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía, le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con el luchito mojado. Si hay niños como Luchín, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas, pa' que vuelen como pájaros. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. ¡Gracias! ¡Gracias!